Los resultados de las elecciones legislativas francesas podrían tener un impacto significativo en Alemania. Los analistas advierten de que el éxito de la ultraderechista agrupación nacional puede poner en entredicho las relaciones entre París y Berlín y complicar la agenda del canciller alemán. It would fundamentally change Franco-German work together because people do not know one another and the Rassemblement national has had a very explicitly anti-German stance. So a lot of work would have to go into normalizing relations between France and Germany. Germany calls France its most important and closest ally in Europe. Chancellor Schultz said about a week ago that he was concerned about the election. He said he'd be happy for any party without Le Pen to be successful. But he said it was up to French people to decide. Los medios alemanes se centran en el varapalo sufrido por el presidente francés Emmanuel Macron. Un destacado miembro del partido del canciller Schultz afirmó que Alemania podría tener que prepararse para Le Pen como futura presidenta. Un analista del Instituto Económico Alemán sugirió que Alemania tendría dificultades para emprender proyectos significativos de la UE si la agrupación nacional tiene éxito. Los políticos alemanes se preocupan del gobierno de la UE en Francia. Se preocupan de Jean-Denis Barandela, quien ha preguntado la Unión de Energía Europea, por ejemplo, y quien también ha preguntado las reglas europeas sobre el Pacto de Grosso y de Stabilidad, principalmente sobre el conservatismo fiscal. Cornelia Wall afirmó que si la agrupación nacional obtiene la mayoría, Francia podría desviar su foco, alejándose de Alemania y acercándose a Italia. Alemania considera actualmente a Francia como su socio más importante y cercano en Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!